muy buenas gente que tal como están tenemos vídeo nuevo para gran cross en esta ocasión vamos a hablar sobre las mejores y peores pasivas que nos puede tocar en esta bestia demoníaca eitirner así que hay que tener un poco de cuidado en cuanto a las pasivas que nos puede tocar porque según eso o bien se nos hace un poco más sencillo o bien se nos puede complicar muchísimo así que comenzamos con el piso número 1 vamos a ver que la primera pasiva se nos va a activar en la fase número 2 de este piso 1 y es la única pasiva de esta bestia demoníaca así que sí o sí se nos va a aplicar esta pasiva aumento de las estadísticas básicas y se va a aumentar un 100% si es que tú usas un rank up así que la idea es que no uses un gocter así como si nada y te pongas a rankear como loco bien porque si no pueden pasar cosas muy feas en tus personajes siguiente fase base 3 aquí si podemos recomendar las pasivas porque nos sale más de una vamos a ver que la mejor pasiva recomendada sería la de determinación desesperada rellena dos orbes de ultimate al comienzo de la batalla es la más aceptable de las tres la siguiente sería destrucción de armadura una pasiva regular cuando un enemigo sufre en golpe crítico se va a reducir un 40% las estadísticas defensivas durante dos turnos en cierta manera digamos que es un poco pasable esta pasiva lo que sí nos recomiendo la peor al menos de ese piso 1 sería la de reducción de daño recibido el cual dice que reduce un 30% el daño que este héroe recibe de los enemigos entonces de cierta manera eso sí no nos conviene porque le vamos a estar generando del daño que normalmente le podemos hacer va a ser mucho menor y va a ser prácticamente todo el piso 1 todo el piso 2 y todo el piso 3 así que hay que tener un poco de cuidado con el tema de las pasivas y la más recomendable sería la fase 3 para que hagamos 100% nuestro daño sin que nos reduzcan con esta pasiva de aquí muy bien ahora sí vámonos al piso número 2 aquí tenemos que nos va a comenzar las pasivas en la fase 2 vamos a ver que tenemos un aumento de las estadísticas de punto de salud aumento de los puntos de salud y aumento de las estadísticas defensivas aquí la peor de todas es la última bien aquí así que aclarar eso la pierde todas en la última porque aumenta las estadísticas defensivas en un 30% al sobrevivir un ultimate ya saben que al menos en el ciervo se tira ultimate y el tipo pues puede sobrevivir muchas veces así que eso no queremos que os aumente mucha defensa bien tenemos las pasivas de arriba que son las más recomendables entre comillas son las más decentes no son las mejores pero son las únicas que podemos tener así que serían las decentes en cuanto a esas dos pasivas de aquí bien ahora sí pasemos a la fase número 4 en esta fase vamos a tener bastante cuidado porque nos puede tocar la peor pasiva la más horrible de todas el cual sería el reanimar resucita con un 10% de los puntos de salud máximo cuando muere el ciervo así que la idea es que eso no suceda porque si no se nos va a complicar todo el piso número 3 las cuatro fases siempre va a estar con el reanimar así que la idea es que eso no suceda y es mejor o más recomendable que reinicies el piso 2 y vuelvas a hacerlo y te toque la pasiva de aquí que es la más recomendable de las tres esta pasiva dice que aumenta un 50% el ataque del héroe o sea del ciervo al comienzo del siguiente turno si éste no sufre ningún daño se reinicia al recibir daño o sea en cierta manera es muy manejable este boss siempre en todos los turnos vamos a generarle algo de daño siquiera así que esta pasiva es como si no existieran en cierta manera así que es muy recomendable que te medidor de movimiento definitivo reduce dos orbes de los medidores de ultimate de los enemigos o sea de nosotros cuando el ciervo entre en combate o sea es una pasiva que te va a molestar bastante por cada fase que inicies no podrás iniciar jamás con cinco orbes y ultimate activados porque esta pasiva no te lo va a permitir por cada fase que inicies te va a reducir dos orbes a todos tus aliados bien así que también es muy molesto no yo creo que puedes reiniciar los en caso te molesta un montón y pues en cierta manera pues te acostumbres no tampoco el piso 2 es tan complicado bien así que así sería en esta fase 4 yo recomiendo que mejor inicie sin caso te toca alguna de estas pero de igual manera puedes intentarlo yo de hecho me pasé el ciervo con esta pasiva de aquí fue muy molesto pero se logró pasar pero es mejor que no sea tan así y mejor busca lo que mejor sea para ti bien vámonos al piso número 3 comenzamos la fase 2 con 4 pasivas que nos puede tocar tenemos aumento del daño crítico los dos primeros aumento de las estadísticas ofensivas el tercero y aumento de la probabilidad crítica con daño crítico el cuarto cuál de esas pasivas son las más recomendables y cuál es la peor la más recomendable para mí es la primera y con justa razón esta pasiva menciona de que aumenta el daño crítico del ciervo en un 50% pero hasta ahí nada más queda en cambio lo segundo dice de que aumenta un 5% el daño crítico que inflige el héroe cada vez que use una habilidad limitado hasta 20 veces o sea por ejemplo imagínate que use 20 habilidades ya tendría este ciervo un 100% de daño crítico o sea el doble de lo que nos podría tocar en esta pasiva de aquí tenemos lo siguiente que aumenta un 2% las estadísticas o sea ataque perforación probabilidad y daño crítico al comienzo del turno de los aliados si el héroe sufre algún daño durante el turno anterior del enemigo limitado hasta 10 veces o sea se puede aumentar todo eso en un 20% de ataque de probabilidad de daño crítico de perforación y eso no es tan bueno tenemos lo último que aumenta la probabilidad crítica y daño crítico cuando los puntos restantes del héroe disminuyen tenemos aquí un porcentaje que la verdad estuve preguntando con muchas personas y me mencionaron de que no es tan agradable sinceramente esta pasiva de aquí pero lo que sí hay que decir es que en cierta manera se puede pasar con las cuatro pasivas pero estamos hablando más que nada de cuál es la mejor y cuál sería la peor se puede pasar con cualquiera de las cuatro si se puede pasar con cualquiera de las cuatro pero más que nada estamos en un tema de recomendación bien ahora sí pasemos a la fase final la fase 4 en esta fase vamos a tener tres pasivas la más recomendable para mí es la primera postura sólida aplica cuatro efectos de llamas a todos los enemigos al adoptar una postura en este caso este boss se va a aplicar una postura que sería la de aquí cuerno defensivo y eso lo va a estar haciendo cada tres turnos o sea que en cierta manera ese tema de llamas no es tanto afecto como sucedería con los dos de abajo aquí dice aumenta el ataque por un valor equivalente a un 15 por ciento de la defensa del héroe al comenzar la batalla eso no es tan bueno porque en la fase final tenemos que resistir bastante hasta que nos toque un buen rmg bien el último de las pasivas dice que reduce los puntos de salud máximo de todos los enemigos en un 150 por ciento de la defensa del héroe eso tampoco es tan bueno porque como mencioné tenemos que resistir mucho en la fase final ahora si tú vas con el equipo de late imagínate tener estas dos últimas pasivas sería horrible porque todo está dependiendo de la defensa de nosotros así que no es recomendable para nada ninguna de estas dos últimas si te sale pues bueno intenta pasarla se te va a complicar un poco sí pero intenta pasarla así lo más recomendable como ya mencioné sería la postura sólida desde mi perspectiva recuerden que eso solamente está basado en mi experiencia todo depende también de cada uno de ustedes pero según lo que yo estoy viendo lo que he probado al menos con este boss yo creo que sería distribuido como ya mencioné cuáles son los peores cuáles son los mejores cuáles son los más recomendables para que no se te complique mucho en ir en estos pisos de este ciervo así que bien muchachos yo me despido de este vídeo espero les haya gustado pueden apoyarme con un me gusta acá abajo si te sirvió suscríbete si eres nuevo para más vídeos de gran cross y nos vemos hasta la próxima chau y